Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerta a puerta Yo sé que la vida es corta, al pinto y también la debo El día antes yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que ver bien, justo al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no me hace recuerdo que era Y el evento vaya a llevarme nada a su puño de tierra Y a cuantas veces me ha sacado del penal Y a cuantas veces me ha sacado del penal Y a cuantas veces me ha sacado del penal Se recuerdan muchas cosas Y hoy a tus dos amas y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta cosas Y las canciones te recuerdan tus amores Vecho y su familia, chico 6 Pero habeas dos ad亮os Por otro lado Te recordaron, amor, que yo te estoy En el rey de 35 mil canciones Te recordaron de ahí a no En el boqueño de grande de sentimientos Te recordaron, amor, que yo te estoy En el rey de la paz se recuerdan muchas cosas Y los bailotes son los bravos, sí, señores En dos, en dos, en dos, en dos, en dos Y las canciones de Tierra con dos amores ¡Force, porqué stumbled its et flags del vecindario vaccine , porqué los eventos errados actuales están mediados una tormenta capitolada para insanlarcríbales funciers! Yonsdoré, yonsdoré para Madrid, Cuba Quiero mi herida Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no duele Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no duele Yo me siento enloquecer Pero si me puedo que mal Ustedes van a ver Ustedes van a ver ¿Quién es? Quiero mi herida Quiero mi herida Quiero mi herida ¿Cuánto? 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 ¿Equí sea que conseguimos? Un momento Un momento Venga Vení, Karina Vení, Karina ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Soy dos señores nación gusta bailar las nubias gusta bailar las nubias y aliviar el corazón me gana la minona es del corazón me gana la minona es del corazón me gana la minona me gana la minona ¡Oye! Soy dos señores nación gusta bailar las nubias gusta bailar las nubias es del corazón me gana la minona 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 que las nubias no te pan nacional es del corazón y no te pan nacional es del corazón tener un corazón salan es del corazón y no te pan nacional es del corazón Música Vamos a bailar Música 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 Música